Pues entramos ya en materia, yo soy Pere Pont. El jefe de la policía, Manuel Castro Castillo, ha informado que tienen identificados a los responsables de tirotear el reconocido narcotraficante, Juber Enrique Méndez, alias Oreganito. Dania Sena tiene todos los detalles ahora mismo en directo. Cuéntanos, Dania. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el jefe de la policía nacional, Manuel Castro Castillo, afirmó que ya tienen identificados los sospechosos involucrados en el tiroteo del brazo económico del capo Figueroa Agosto. Resaltó que ya se sabe de quién es el celular que apareció en la yipeta donde fue tiroteado Oreganito y además de quién era la yipeta. Ya tenemos esa investigación ampliada, ya se tiene identificado el propietario del vehículo, se tienen identificados otros autores en el hecho. Estamos solicitando la orden de arresto para en el día de mañana ejecutarla y entonces darle una nota más ampliada sobre ese caso. Sobre dos policías que fueron muertos ayer en la noche en Villa Mella, el jefe policial manifestó que fue un sargento al cual se le ocupó una radio, dos pistolas que le pertenecían a los oficiales y dos pistolas más que le pertenecían a él. Sobre el hecho en que una madre fue asesinada con sus dos niñas en Valverde, Mao, dijo que tenía detenido a un ciudadano haitiano porque presuntamente el hecho fue cometido por temas pasionales. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al estudio. Gracias, Daya, y muy buenas tardes.